Amigos, porque el día 10 puede ser la toma de las grandes ciudades y sobre todo de Madrid. Pero mientras pasa eso, vemos a un Pedro Sánchez que cada día está más acorralado. O sea, el Parlamento Europeo le ha dado una patada y la espinilla. Pero el Partido Socialista Europeo le acaba de dar una patada donde acaba la espalda directamente a Pedro Sánchez. Porque ha dicho que van a investigar la injerencia rusa en el golpe de estado del 1 de octubre. Lo van a investigar. Y el Parlamento Europeo ha dicho también que España tiene que investigar esa injerencia rusa. Atención que Europa está en máxima alerta con la trama rusa. Y es que la Unión Europea pide que se investigue. Que se investigue. Ya están hartos de Sánchez. Porque claro, tener a un tipo como Puigdemont de la mano de Putin. A un tipo de Sánchez de la mano del Carte de Puebla. Que por cierto, el Carte de Puebla está sometido también a la injerencia rusa. Pues oiga, blanco y en botella. Quien no quiera verlo es que está ciego. Efectivamente. Y claro, no vamos a estar tomando medidas contra Rusia. Pero para España, no. Para España que lo tomen tranquilamente Cataluña. Pero lo cierto, amigos, que Sánchez ya está al borde del abismo. La situación es cada vez más complicada. Las manifestaciones que se están yendo de las manos. Él cada día está más aterrorizado. No sabe cómo pararlo. Atención que han llegado hasta el punto. Primero que si era la ultraderecha, la fachosfera. Que si era Vox. Que si era Pepito Grillo. Daba lo mismo. Pero como han visto que el mensaje no calaba. Ahora ya estamos viendo en canales como 4 que lo de la tractorada está dirigido por Putin. O sea, es que los medios de comunicación nos toman por imbéciles. Totalmente por imbéciles. Y ya está bien. Informen usted. Yo creo... Cada medio tiene que tener su línea editorial, por supuesto. Pero oiga, de decir que las tractoradas están dirigidas por Putin a la verdad. Que es que la gente está harta ya de esta situación. Pues hombre, yo creo que hay una gran distancia. Y hoy Sánchez ha recibido otra puntilla. Otra puntilla muy importante. Es la Comisión de Venecia. Ustedes han visto el reportaje. Y es verdad que la Comisión de Venecia de momento está tomando nota. Pero hay una cosa muy importante. Que no ha salido en el reportaje. Que es la reunión con el... Atención. Con el Consejo General del Poder Judicial. Y con las asociaciones de jueces. Atención en el dossier que le ha preparado el Consejo General del Poder Judicial a la Comisión de Venecia. Que le han salido con los pelos como escarpias. Directamente. Y en ese informe, ¿qué es lo que decían? Pues por un lado decían que hay vulneración del principio de igualdad. Que es una amnistía inconstitucional. Porque directamente toma competencias del Poder Judicial. Que el Congreso está haciendo una ley de gracia cuya... El Congreso no tiene competencias. Se lo ha transmitido. También dicen que es una amnistía que se quiere aplicar a los delitos de malversación. De terrorismo. Delitos perseguidos por el derecho de la Unión Europea. Y luego, lo que ya es demoledor, es que estos que hablan de democracia, que no... Bueno, hablan de democracia cuando están dando un golpe de Estado. Pues que están haciendo un ataque a los jueces sin precedentes. Todo eso se lo ha dicho el Consejo del Poder Judicial a la Comisión de Venecia. Y claro, la Comisión de Venecia, cuando ve al Poder Judicial en España diciéndole todo eso, tiene que ser determinante. Ese informe tiene que ser determinante. Ellos no se van a meter en el fondo del asunto. Sino en si se han invadido competencias de los poderes. Si el Congreso ha invadido competencias de los poderes. Y sobre todo, si esa ley vulnera el derecho de la Unión. Y los principios democráticos de la Unión. Y con esto va a estar clarísimo, aunque salga el señor Bolaño o el señor Pachi López, que dice que es perfectamente constitucional la ley. Pero tú que sabes, ignorante de la vida, si no sabes prácticamente ni leer ni escribir. Si no sabes ni leer ni escribir. Es que es el colmo. O sea, tú que sabes de derecho constitucional. Si toda la vida ha vivido como una garrapata de los fondos públicos. Y ahora no, que es perfectamente constitucional. Que va a mejorar la convivencia. Pues no. Esto nos lleva a un conflicto civil. Un conflicto civil deliberado por un gobierno que lo único que hace es intentar estar un día más en el poder. Esa es la única función de este gobierno. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.